Pasado el mediodía de este jueves, el vicepresidente llegó a la ciudad de Puyo, en Pastaza, y no lo hizo con las manos vacías. Hizo la entrega de 209 títulos de propiedad a las familias que por décadas esperaron la legalización de sus predios. En conjunto son más de 2.200 hectáreas, pero me dice la gobernadora que todavía estamos muy lejos, que hay como 35 conflictos de tierra. Un proceso que inició hace dos años con el proyecto de legalización de tierras del Ministerio de Agricultura, y que ahora permite entregar títulos de propiedad que corresponden a los predios ubicados en Puyo, Shell y Mera, en Pastaza. Gracias a una acción coordinada entre el gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura y el gobierno local, tenemos escrituras públicas con cero costo. Vemos que la luz de la esperanza ha vuelto a nacer para el campo, ha vuelto a nacer para cada uno de los ciudadanos, que estamos luchando por un día mejor, por un porvenir mejor. Luego, el segundo mandatario en caravana motorizada se trasladó hasta el cantón Arajuno, ubicado al nororiente en el interior selvático de Pastaza, por la formante vía construida por la empresa pública Ecuador Estratégico con recursos del petróleo. En donde ya los ciudadanos amazónicos, los ciudadanos de mi patria, toda la patria entera, pero con mucha más fuerza, en la Amazonía, nunca se volverán a conformar con menos de lo que siempre han merecido. En la vía de 23.26 kilómetros que va desde la parroquia El Triunfo hasta el centro poblado del cantón Arajuno, se invirtió 8.7 millones de dólares que beneficiará a más de 6.500 habitantes, principalmente quichuas de la Amazonía. Ahora ya podamos sacar los productos al mercado. Ahora ya no nos vamos a quejar de que tenemos que llevar en mula, en canoa o cargado en sigla nuestros productos al puyo. El vicepresidente Jorge Glass afirmó que en el país se están construyendo las mejores carreteras de América Latina, y el cantón Arajuno no es la excepción, lo que permitirá impulsar el turismo y el crecimiento del país. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV, su televisión pública.